¿Estás buscando desarrollar habilidades y competencias que te permitan lograr todas tus metas? Has llegado al establecimiento correcto, ya que nuestro colegio ENA Bellemans-Monte y Particular Subvencionado posee amplia trayectoria en la ciudad de Rancagua, siendo fundado en el año 1984. Su misión se enfoca principalmente en entregar educación gratuita y de calidad, siendo un real aporte para el desarrollo integral de nuestros y nuestras estudiantes. Como visión, se busca consolidar la excelencia de nuestros estudiantes, potenciando y fomentando diversas capacidades y valores para que sean agentes positivos de cambio en nuestra sociedad. Te invitamos a ser parte de nuestro proyecto educativo, puesto que en él poseerás diversos beneficios que te permitirán concentrarte en tus estudios y ser nada menos que el mejor, siendo un apoyo importante para las familias que lo necesiten. Esta es tu oportunidad, ya que aquí contamos con equipos interdisciplinarios de primer nivel el cual en todo momento brindará ayuda y apoyo que necesites para obtener los mejores resultados y así poder llegar muy lejos. En nuestro establecimiento se realizan diversas actividades recreativas, salidas educativas, intervenciones artísticas, competencias recreativas, olimpiadas de matemática o deportivas, prácticas con insumos reales, firmas de convenio para apoyo de las especialidades, actividades masivas musicales, premiaciones, conmemoraciones de efemérides, exposiciones temáticas, talleres extra programáticos, con todo con el fin de visibilizar todas las áreas de nuestros estudiantes. Banda Big Bang, que busca potenciar el trabajo en equipo, trabajo personalizado, presentaciones grupales y lo más importante, completamente gratuito. Nuestro liceo cuenta con la especialidad de gastronomía, instalaciones sanitarias y programación, otorgando al término del cuarto semestre el título técnico de nivel medio en el área de estudio elegida según tu interés. Además, contamos con dos talleres por especialidad de primer nivel, con implementación completa entregando los insumos para su trabajo diario, como también la potenciación de participación en exposiciones prácticas internas y externas. La especialidad de gastronomía tiene como objetivo formar en funciones y tareas en toda la etapa del proceso productivo, considerando los fundamentos técnicos y teóricos de una cocina a nivel nacional e internacional. La especialidad de instalaciones sanitarias tiene como objetivo entregar las herramientas y desarrollar las competencias para el éxito en los procesos de instalaciones de agua potable, sistema de alcantarillado y evacuación de aguas, entre otras funciones asociadas al cargo. La especialidad de programación tiene como objetivo entregar formación integral en relación al desarrollo de aplicaciones, programas informáticos, administrar base de datos, desarrollar y mantener páginas web, además todo lo que implica el dominio de equipos computacionales. Nuestro liceo tiene para ofrecer modalidad científico-humanista, en donde se desarrollan habilidades, competencias y herramientas desde otras áreas del saber. Pero, ¿qué significa ser parte de la formación científico-humanista? Principalmente los estudiantes que optan en tercero y cuarto medio por la propuesta diferenciada entregada por nuestro establecimiento, destacan los módulos como taller. Un humanista es aquel que se encarga de estudiar las disciplinas que tienen como centro el estudio en forma directa del ser humano, en cualquiera de sus facetas, ya sea como individuo o conformando una sociedad. En cambio, ser del área científica implica el estudio del conjunto de métodos y técnicas que organizan la información adquirida mediante la experiencia o la introspección. ¿Existen diferencias entre la modalidad TP y HC? La principal diferencia entre el científico-humanista tiene como principal función hacer que los estudiantes adquieran habilidades relacionadas con cada área para continuar sus estudios en instituciones de educación superior, mientras que la educación técnico-profesional tiene la finalidad de otorgarle habilidades técnicas para incorporarse al mundo laboral, pero de igual manera proseguir estudios superiores si así lo desean. Nuestro liceo cuenta con subsectores, en donde se destacan centro de alumnos, centro de padres y apoderados, los cuales son elegidos desde un proceso democrático fomentando la formación ciudadana y social desde la responsabilidad colectiva. Ahora, los invito y las invito a observar imágenes de nuestras dependencias y así nos conocerán aún más. ¡Gracias! 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 Ahora que notaste que nuestro proyecto es una gran opción, si te interesa tomar contacto con nosotros, aquí están nuestros contactos oficiales y no olvides que el colegio ENA Bellemans Monti te espera, ya que tu educación es nuestra vocación.